Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Sara Ponce. Qué bueno que han seguido viendo nuestros vídeos. El día de hoy hablaremos sobre el virus del papiloma humano. El papiloma virus humano es el virus más común en todo el mundo y es el más fácil de transmisión en el área genital. ¿Qué es? Es la infección vírica más común en el aparato reproductor. ¿Y qué causa? El virus del papiloma humano causa el 99% del cáncer cervicuterino, que recuerden, es la cuarta causa de muerte de cáncer en la mujer. ¿Qué tipos de virus de papiloma humano hay? Hay más de 100 serotipos de virus de papiloma humano. 40 de estos son los que causan el virus de papiloma humano en el área genital. ¿Cuáles son los más comunes de alto riesgo, el 16 y 18, los cuales provocan el 70% del cáncer cervicuterino? Y los de bajo riesgo más comunes son el 6 y el 11, que producen todas las verrugas en el área genital. ¿Cómo te puedes contagiar del virus de papiloma humano? El virus de papiloma ingresa a tu cuerpo por medio de una abrasión, una cortadita o una fricción. Eso quiere decir que en una relación sexual puedes adquirir el virus de papiloma humano. ¿Qué factores de riesgo existen? Número de parejas sexuales. Entre más parejas sexuales tengas, tienes más contacto con el virus del papiloma humano. Dos, sistema inmunológico débil. Si tu cuerpo está débil por alguna razón, enfermedad, algo sentimental, tienes más riesgo de contraerlo. Tres, consumo de tabaco. Y cuatro, con una coinfección con alguna otra enfermedad de transmisión sexual, como gonorrea, clamidia, herpes o VIH. ¿Qué síntomas puedes presentar? Los de alto riesgo son asintomáticos y por eso es muy importante tu chequeo ginecológico cada año. Y los de bajo riesgo, que son las verrugas, tú puedes sentir pequeñas protuberancias blancas de forma como una coliflor que dan mucha comezón, ardor e incomodidad. ¿Cómo se detecta el virus de papiloma humano? Con tu chequeo de colposcopía y papanicolau y pruebas de PCR viral. ¿Hay forma de prevenirlo? Sí, desde que somos niñas y niños nos tenemos que vacunar. Y con educación sexual, siempre usar preservativo en tus relaciones sexuales. ¿Solo en nuestra área genital femenina nos podemos infectar? No, también nos podemos infectar en nuestro ano y en nuestra garganta. Y los hombres se pueden infectar en su pene y sus testículos. Muy bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero les haya servido este video para conocer un poco más sobre el virus del papiloma humano. Si tienen alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos el siguiente video. Síganos en nuestras redes sociales.